Te puedes ir Música No te tuvieras el divorciarte de mi cariño Te vas con otro porque pretendes vivir mejor Porque soy pobre te convencieron que me dejaras Tendrás con otro lo que tú quieras menos amor En la capilla juraste amarme toda la vida Música El señor cura representando la ley de Dios Dio la sentencia de estar unido toda la vida Música Y ahora te atreves a proponerme separación Música Te puedes ir a donde quieras con quien tú quieras Te puedes ir pero el divorcio porque es pecado No te lo doy Música Grimaldo Music Música Juraste amarme toda la vida Música El señor cura representando la ley de Dios Música Y ahora te atreves a proponerme separación Música Te puedes ir a donde quieras con quien tú quieras Te puedes ir pero el divorcio porque es pecado No te lo doy No te lo doy Música